Llegó la noche, todo comienza, la que te gusta Tiene un vestido color melón, cabello suelto, zapatos rojos Dinosolita, todos la vieron cuando llegó Sácala a bailar, que la baila bonito, sácala que quiere bailar pegadito Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar, que no tiene pareja, sácala que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sácala a bailar Sacude la cadera, la música está buena Te estoy enamorando, contigo voy viajando Sácala, un paso y media vuelta Sácala, tu mano no me suelta Sácala, estoy enamorando y sácala a bailar O la salto yo Llegó la noche, se pone buena Un poquito a poco, se va acercando a mi corazón Ojitos negros, manos de seda Un chica bonita, todos la vieron cuando llegó Sácala a bailar, que la baila bonito, sácala que quiere bailar pegadito Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar, que no tiene pareja, sácala que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sácala a bailar Sacude la cadera, la música está buena Sácala, te estoy enamorando, contigo voy viajando Sácala, un paso y media vuelta Sácala, tu mano no me suelta Sácala, te estoy enamorando y sácala a bailar O la salto yo Sácala, sácala a bailar O la salto yo Sé que te gusta, cómo se mueve, cómo camina O que se ponga, le queda bien Llegó la noche, chica bonita No te me pierdas, que en tu boquita quiero caer Sácala a bailar, que la baila bonito Sácala a bailar, que no tiene pareja, sácala que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sacala a bailar Sacude la cadera, la música está buena Te estoy enamorando, contigo voy viajando Sácala, tu paso y media vuelta Sácala, tu mano no me suelta Sácala, te estoy enamorando y sácala a bailar O la salto yo Sácala, tu mano no me suelta Sácala, tu paso y media vuelta Sácala, tu mano no me suelta Sácala, tu mano no me suelta